En el capítulo 10, vamos a leer capítulo 10 Y el versículo que vamos a leer es el versículo 6 Dice así la palabra del Señor Proverbios capítulo 10 Versículo 6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Pero violencia cubrirá la boca de los impíos Hoy vamos a ver un poquito acerca de los justos Cuando nos habla de justo, habla especialmente de Jesucristo Pero nosotros fuimos constituidos también, justos La palabra dice en romanos que por un hombre Que fracasó, que falló, que desobedeció, que pecó Fuimos nosotros constituidos, transgresores, pecadores, desobedientes, injustos Pero por uno que es Jesús Fuimos constituidos justos Muy bien Pero la palabra Dios dice que la Hay bendiciones Hay una bendición Sobre la cabeza de los cristianos Porque el momento que aceptamos a Jesucristo por la fe En nuestro corazón Pasamos ya a ser justificados Muy bien Pero Hay beneficios Hay bendiciones Para nosotros los creyentes Gracias a Dios Dice la palabra que estamos leyendo Hay bendiciones Sobre la cabeza Del justo Sobre la cabeza De nosotros los justos Que bueno Y que bendiciones Hoy estamos en una acción de gracias al Señor Porque nuestra hermana Elena Sanayep Dice ella Dios ha guardado su vida Dios ha bendecido También en lo literal Lo material Estaba viendo La casa La cocina El patio Que bonito el lugar Gracias a Dios Entonces Hay una gratitud Un reconocimiento Que las cosas Que tenemos nosotros No las obtenemos Porque somos inteligentes Porque sé negociar Porque madrugo Porque me levanto temprano Me voy a vender No es eso Se nos reconoce Que es Dios Sobre todas las cosas Veamos la palabra Deuteronomio ¿Cuáles son las bendiciones? Vamos a mirar Y que logramos obtener nosotros Y vamos a ver la palabra Deuteronomio Capítulo 28 Dice la palabra Y el versículo es Veamos el 2 En adelante Deuteronomio Capítulo 28 Y versículo 2 En adelante Y vendrán Sobre ti Todas Estas Bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová Tu Dios Bendito serás Tú En la ciudad Y bendito Tú En el campo Que bueno Dijeron Un lugar Donde podamos Estar Nosotros Un día Nos invitó A la ferretería Una ferretería Grande Que calidad De ferretería Y me dijo El hermano Sabe Que me dijo Sabe Como comencé Yo Ha visto usted Que en las calles De los pueblos Hay personas Que llevan Una especie Como de cajitas Aquí adelante Dijo Lo llevan amarrado Aquí Y unas cajitas Llevan Candaditos Cierritas Llavecitas Llevan ahí Unos coditos De PVC Pegamento Teflón Ahí hermano Va a querer Cierrita Va a querer Cienta de aislar Ahí van Ofreciendo Como la gente Que vendía chicles Antes No sé si todavía Lo vende Así comencé Dijo el hermano En las calles Con una cajita De madera Adelante Llevando Cierritas Candaditos Y Dios Y Dios Me ayudó Fui prosperando Después Dejé Conseguí un tramito Pequeño Ahora mira Esta ferretería Que tengo Pero ha sido Por la misericordia De Dios Una ferretería Bien surtida Hacer cuantos Miles Que sale De una ferretería Para surtir Pero se cumple La palabra Bendito Serás tú En la ciudad No importa Donde pongas Tu negocio El asunto Es Que Dios Está contigo Es lo importante Nuestra hermana No cabe duda Que lleva Su venta Tal vez Marisco A Quetzaltenango La gente Ya está esperando Que bueno Hay personas Que Que la gente Espera Ya viene La doña Fulana Tal Ya viene Vamos a comprar Es Dios El que hace esto Es Dios El que rama Bendiciones Porque la palabra No se equivoca Dice Y vendrán Sobre ti Todas estas Bendiciones Y te alcanzarán Pero es importante Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Serás Bendito En la ciudad Los que se van A Estados Unidos Es cierto Hay una prosperidad Pero estoy seguro Que hay algunos Que se han ido Que no han hecho Nada No han hecho Nada Aquí en Guatemala Se pueden hacer Las cosas Porque El Señor Está en los Estados Unidos Para hacer Algunas cosas Como también Guatemala Dios puede Bendecir Hay hermanos Bendecidos En Guatemala Me decía un hermano Yo compraba Cajitas De madera En una empresa En una empresa En Guatemala Donde vendían Unos motores Y los compraba Las cajitas Las desarmaba Vendía las tablitas Comencé a vender Maderita Maderita Cuando fue el terremoto Dijo Dios me ayudó Comencé a vender Ahora 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 vaya a ver En la terminal De la capital Tiene ciento De docenas De madera Y los piden Por miles De pies Pero cantidad Porque causa Porque bendito Serás en la ciudad Bendito También serás En el campo Así que Cuando la bendición De Dios Está No importando El lugar Donde estamos Es que yo Tengo un buen lugar Por eso De que vendo No es eso Sino es La bendición De Dios Que tiene que ver Con el cristiano Porque si no Ni siquiera Lo visita nadie Ahí está Con el producto Ni siquiera Llega a verlo Lástima Lástima Pero cuando Dios Derrama Alcanzan Las bendiciones Al cristiano Dios Manda la bendición No importando Donde puede Encontrarse No importando En la ciudad O en el campo Cualquier negocio Que sea Siempre y cuando Sea muy legal Dios Bendecirá Muy bien Estamos viendo La palabra Gracias al Señor Estas bendiciones Te alcanzarán Dice la palabra Te van a alcanzar A ti Que bueno es Fíjese hermano Porque Nosotros somos Muy bendecidos Gracias a Dios Nosotros somos Muy bendecidos Porque Bendito Dios Él nos guarda Nos protege Hoy estamos viendo Ahora Ahora veamos El salmo 34 Ahora vamos a leer El salmo 34 Y versículo 7 Ahora vamos a ver La hermana La hermana dice También que Agradece a Dios Por todo el tiempo Que ha viajado Y Dios Ha guardado Lo ha bendecido Porque A saber De cuantos accidentes Oiga Pero vamos a ver Decía el salmo El salmo El salmo 7 Ahora dice la palabra El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Que bueno El ángel De Jehová Ha guardado Nuestra hermana Elena Un día Estaba llorando Un hermano Dice que Su hija Que viajaba A Quetzaltenango A vender Un día Se metió En una camioneta La que se fue Que está Adelante Donde era el Coex Antes de llegar A Mazatenango Ustedes supieron Ahí se fue La camioneta Que terrible Entonces Otra hermana Decía Fíjese Hermano Que Como cosa rara Esa camioneta Iba llena Ya no me llevó Yo me quedé triste Porque no me llevó Iba bien topada Ya no me trajo Me quedé Y ahora Que hago Al principio Me sentí Un poco triste Que voy a hacer Se fue la camioneta Ya no hay otro Que voy a hacer Cuando de repente Supe que la camioneta Cayó en ese río Y muchos se murieron El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Él acampa Nuestra hermana Y a Dios Gracias Señor También Porque me guardaste Pero dice la palabra Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor Nosotros no vemos Habrán ángeles Hay ángeles Dice que por eso Las hermanas Se cubren la cabeza Por respeto Por respeto La reverencia Hay ángeles El ángel De Jehová Acampa Para defender Ser de cuantos Accidente Dios lo ha guardado Saber de cuantos Accidentes Dios Ha guardado Uno se queda Extrañado A veces Las cosas Que pasan Donde una familia Prestó un pick up Y se lo llevaron Una gran vueltona Hasta por allá Por San Marcos Por Quetzaltenango Y se vinieron Y cuando entregaron El carro Al dueño El siguiente Y el dueño Lo sacó Una cuadra Caminó Y se zafó La llanta delantera Yo dije Pero como es posible Dios guardó Esa familia cristiana Que dio la gran vueltona Va que no se le zafó Y una gran bajada Una curva Hasta que llegó A la casa El dueño Sacó a una cuadra La llanta Salió totalmente El ángel De Jehová Campa Que bueno Alrededor de los Que le temen Y los defiende Dios defiende Hermano Nosotros ya vimos Yo ya vi Claramente Como defiende Dios Yo no me canso En explicar Yo venía Un día Como las 10 de la noche Nos quedamos Para la predicación Y hace años Allá por Donde vivía Un antolín Rakanac Donde vivía Y después Cenamos todavía Y nos venimos Con la troquita Entramos Por las trampas Desde las trampas Me paró la policía Y me dice Comenzó a alumbrar Para donde va Voy para Mazatenango Mire me dijo Y de paso Iban todas mis hijas Eran pequeñas Sabe que pasa Dijo Fíjese que hay Aquí hay muchos Hombres malos Asaltantes Que asaltan Aquí asaltan Que Dios lo ayude Me dijo el policía Tenga cuidado Yo dije Señor Te pido Que me guardes Señor Que se cumpla Tu palabra Que el ángel Que vaya conmigo Nos venimos Cabal Como a la media hora De caminar Cuando salió Un carrón Que estaba metido Así Polarizado Los vidrios Y me siguió Llegamos a Godines En Godines Bajó un niño A orinar En la luz Pública Y el carro Se queda atrás Como quien dice Que es compañero De nosotros No se miraba Quien es Porque estaba Polarizado Los vidrios Ya me dio Más pena Yo dije Dios mío Me viene siendo Desde por allá Y ahora Bueno Agarramos Y nos venimos Adelantito Le puse el pie Para que se adelantara Se hizo atrás Y no quiso pasar Yo Más sentía Presión Uno siente Ya donde Dejamos Toda la luz Y comenzamos A caminar Las montañitas Para bajar Ya al entronque De San Lucas Tolimán Para Patulúl Ese hombre Se dejó venir Como para poder Atravesar el carro Y cuando se vino Se vino Yo le clamé A Dios Viene el retrovisor Señor Ayúdame Traigo mi familia Al momento Las luces De ese carro Se fueron Opacando Se fueron Se fueron Hasta que Quedó Se fue Lentamente El carro Se trasladó Y se quedó Y yo escaté El ángel De Jehová Acamba Lo hemos visto Nosotros Por eso Lo hablamos Con confianza Veamos Otro texto El salmo 121 Vamos a ver Ahora Y el versículo Es el 8 Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Que bueno hermano Mi hermana Elena Dice Gracias Señor Me has guardado Desde mi salida Cuando me voy Porque uno no sabe Que puede pasar Un día Nosotros Para que Salten Una reunión Para San Luis El Alto Y en la pura vuelta Ahí por los Pirineos Ahí un tarral Venía una camioneta Pero llenísima Y se fue Directo Ya no se fue A la curva Sino Recto Y se fue Hasta el barranco Sacaba a las personas Llorando Unos otros Muertos Con piernas Quebradas Brazos Costillas Que dolor De la gente Dios nos ha guardado De accidentes Y ha guardado Nuestra hermana Elena Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Hoy Hay alabanzas Hoy hay gratitud Hay reconocimiento De parte De esta familia Porque el ángel De Jehová Ha acampado Y acampa Alrededor de ella Y su familia Y también Dios ha guardado Su salida Y su entrada Desde ahora Y para siempre Que bueno Nosotros Tenemos una dicha Hermanos Nosotros los cristianos Nos gozamos Porque hay alguien Que nos cuida Que nos protege No andamos nosotros Solos No Andamos acompañados Andamos Protegidos Por Dios Cuando su siervo Daniel Fue echado Al foso De los leones Jehová Envió Su ángel Y libró De la boca De los leones Cuando los tres Muchachos Sadrach Mesach Fueron lanzados Al horno De fuego El señor Estaba con ellos Cuidándolos Guardándolos Y cuando los sacaron No tenían Ni olor de humo Ni un cabello Que es más rápido Que se pueda quemar Empezaron a revisar A una lesión De quemadura No se le quemaron Las pestañas Como están Las cejas El cabello Ni un cabello Se quemó Ni un cabello Olor a humo Ni olor a humo Tenía la ropa Y la mano ¿Por qué? Porque el señor Estaba con ellos Hoy hay gratitud Hay alabanzas Hay reconocimiento De esta familia Nuestra hermana Dice que ella Dios la ha bendecido A ella Para hacer sus cosas Ella reconoce Que sin Dios No podemos hacer Nada a nosotros Es por ello Que hoy vamos a orar Y la oración Será Darle gracias A Dios Agradeciéndole a Dios Porque Dios Ha cuidado Esta familia Hay gratitud Reconocimiento Porque el ángel De Jehová Lo ha guardado Y porque Dios Está con ella Desde su salida Y de su entrada Y también Se irá guardándola Así que en esta hermosa Mañana Vamos a Agarro días Y no cabe duda Que el corazón De nuestra hermana Está muy agradecida Con Dios Diciendo muchas gracias Señor Porque me has cuidado Me has guardado Por ti Señor Tengo las bendiciones Que tengo Entonces Como dice la palabra A él se le debe La honra Y la gloria Hermano No es un personaje De la tierra Al Señor Porque él es el que Ha cuidado Así que en esta mañana Damos gracias a Dios Por las palabras Que nos ha hecho Escucharlas Y él que las bendiga En cada corazón Amén Gracias a Dios Gracias a Dios